¡Noraida! 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 ¿Qué pena? ¡Qué lástima es verte sufrir! Quiriéndote, amándote Y viéndote en otros brazos Que no, no, no No eres feliz Ahora estás pagando por dejarme por ella Millándote, sufriendo por ella Veo que te acostumbraste A ser infeliz y sufrir ¿Por qué quieres sufrir si mi amor por ti No tenía fronteras? Si sabías que por ti daría mi vida entera ¿Por qué quieres sufrir? ¿Por qué quieres llorar? ¿Por qué quieres sigues con ella? Teniéndome a mí, serías muy feliz ¿Por qué quieres sufrir? ¿Por qué quieres llorar? ¿Por qué quieres sigues con ella? Teniéndome a mí, no volverías a sufrir ¿Qué pena me da verte sufrir? Si yo te quiero José Celada, esa es tu canción ¿Qué pena? ¿Qué lástima es verte sufrir? Quiriéndote, amándote y viéndote en otros brazos Que no, 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 no eres feliz Ahora estás pagando por dejarme por ella Millándote, sufriendo por ella Veo que te acostumbraste A ser infeliz A ser infeliz y sufrir ¿Por qué quieres sufrir? ¿Por qué quieres sufrir? Si mi amor por ti no tenía fronteras Si sabías que por ti daría mi vida entera ¿Por qué quieres sufrir? ¿Por qué quieres llorar? ¿Por qué quieres sigues con ella? Teniéndome a mí, serías muy feliz ¿Por qué quieres sufres? ¿Por qué quieres llorar? ¿Por qué quieres sigues con ella? Teniéndome a mí, no volverías a sufrir Siente mi ritmo Siempre con los primeros Luchito Chévez Luchito Chévez Luchito Chévez Luchito Chévez Luchito Chévez